Sabemos que es recomendable tomar dos litros de agua al día, pero muchas veces este puede ser un trabajo bastante difícil. En este video te vamos a compartir algunas recetas que cambiarán tu manera de pensar acerca del beber agua. Pues de todos es conocido que agregando un poco de sabor al agua puede transformarse en una de nuestras bebidas favoritas, y por qué no, al mismo tiempo en una bebida saludable. Es por eso que aquí te presentaremos algunas recetas de riquísimas aguas desintoxicantes, que además de hidratarte te otorgarán múltiples beneficios adicionales. Como, adelgazadoras, reductoras de estrés, energizantes, desinflamatorias, y muy saludables. En otras palabras te harán sentir muy bien, y verte mejor. A cada receta le debes agregar medio litro de agua, y el ya lo que desees. Recuerda esperar al menos 10 minutos antes de beberlas, así tu agua se empapará de todos los beneficios de las frutas. 1. Agua de limón. Solo necesitarás el jugo de medio limón. Esta agua es ideal para que la bebas en ayunas todas las mañanas. Reforzará tu sistema inmunológico, te ayudará a eliminar toxinas y mantendrás una piel más hermosa. 2. Agua de pepino y limón, desintoxicante y adelgazante. Necesitas 4 rodajas de limón, 2 rodajas de pepino, y 4 hojas de menta. La menta también es conocida como hierbabuena. Esta debe ser fresca. Esta agua te ayudará a adelgazar ya que el limón regulará tu metabolismo, mientras que la menta, es ideal para combatir el tránsito lento de tus intestinos. El pepino se encargará de darle un sabor irresistible y fresco a esta bebida. 3. Agua de manzana y canela. Solo necesitas una manzana en rodaja y dos palitos de canela. Al igual que el limón. La manzana y la canela aceleran nuestro metabolismo, lo que nos ayuda a quemar grasa a pesar de que estemos sentados. Es ideal para bajar de peso, y puedes disfrutarla durante todo el día. 4. Agua de chía. O conocida también como semillas de chan. Solo necesitas una cucharada de chía y una cucharadita de jugo de limón. Cuando la semilla de chía se combina con agua, libera un gel que al tomarlo ayuda a sentirnos satisfechos por más tiempo y también a retrasar el aumento de azúcar en la sangre. Para una mejor preparación puedes dejar reposar las semillas de chan en el agua durante toda la noche. 5. Agua reductora de estrés. Es formidable. Necesitarás una fresa en rodajas, cuatro rodajas de pepino, dos rodajas de limón y dos hojas de menta picadas. Las propiedades de la menta te ayudarán a tranquilizarte, el limón te dará energía, mientras que la fresa con el pepino le darán un sabor delicioso e intenso a tu refresco. Ya verás lo bien que le hará a tu cuerpo esta deliciosa forma de tomar agua. Tu piel se verá hidratada y reluciente, tu pelo brillará, estarás de mejor ánimo, y mejorará tu estado físico, para realizar todas tus actividades. Piensa. Tú tienes el poder de cambiar tu vida, para verte mejor, estar más saludable y por consiguiente sentirte bien contigo mismo. Cuida de ti, es el consejo que te damos. Y este, es un video más de, HCA. Chanel, tu. Nutricanal. Siempre estaremos trabajando para ti. No olvides suscribirte, y si ya eres uno de nuestros seguidores te agradecemos tu apoyo. Esto es todo por hoy y te deseamos un, maravilloso día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!